¡Muy buenos días y bienvenidos a Trolls Band Together! Comenzamos este martes con mucho ritmo, ya que hoy dos de nuestras bandas demostrarán su gran talento sobre este escenario, justo como sucede en la película de Trolls Band Together, que nos sumergen en un mundo lleno de colores y energía, pero sobre todo en donde los personajes se apoyan mutuamente. Y eso es lo que queremos ver aquí, esa armonía perfecta entre todos ellos y que puedan separar y superar juntos todos los desafíos. Pero antes vamos a conocer y saludar una vez más a nuestros flamantes jueces. Ustedes los conocieron ayer, pero están una vez más aquí con nosotros. Presentamos a ellos que van a tener el difícil, el difícil trabajo de encontrar esa armonía perfecta en el que tendrán que calificar desde luego no nada más la voz, sino también cómo se llevan entre ellos y cómo trabajan en equipo. Y tenemos, acompañándonos, la vicepresidenta de Música Latina de Billboard, Leila Cobos. También está con nosotros Jessica Carrillo, a quien nosotros vemos todos los días en Al Rojo Vivo, aquí por Telemundo. Y el guapérrimo cantautor talentosísimo, Giancarlo Canela está con nosotros también. Bienvenidos a los tres. Yo sé que ya ayer ustedes tuvieron la oportunidad de conocer un poquito de cada una de las bandas que se van a presentar, pero esta vez vamos a comenzar con la verdadera emoción, ya que las dos primeras bandas demostrarán todo su talento aquí sobre nuestro escenario. Y créanme que no nada más ellos van a mostrar su talento aquí. Tenemos una cosa muy maravillosa, digamos, para los participantes, porque resulta que vamos a tener a una invitada especial que les va a mandar un mensaje. Ella es Belinda, es una mega estrella, cantante, pero además ella dio su voz a la versión español en el personaje de Poppy. Así que vamos a conocer qué es lo que les dijo. Hola amigos de Telemundo y Académica, soy Belinda, la voz de Poppy. En la nueva película de Trolls Band Together están a punto de embarcar una emocionante lucha musical donde se enfrentarán a diversos obstáculos, pero con disciplina y el apoyo de su banda. Estoy segura de que alcanzarán su máximo potencial, al igual que Branch y sus hermanos. Mucha suerte y que gane el mejor. Gracias a la madrina de estos jóvenes.